Sabes que guardo este diamante que brilla solo cuando te haces... La palabra esencial tiene más potencia cuando lo esencial es cuidar la vida en cualquier tiempo y lugar. Mira si frotas el diamante, el cielo... Hay seres esenciales en las villas, en los barrios, en los pueblos y en las ciudades. Con el ritmo del corazón del mundo... Ellos y ellas construyeron desde nuestra historia hasta la actualidad una Argentina grande. En los rincones más profundos de nuestro país. Sus vidas y sus obras los transformaron en seres esenciales. Son parte de una comunidad organizada que con alegría continúa construyendo, compartiendo y distribuyendo soberanía y justicia social en toda nuestra patria. Ser esencial por la patria. Me aboqué a investigar la vida de Esquiu porque yo estoy convencido de que es el hombre que hoy necesitamos. La palabra de Esquiu es fundante para este país que hoy vivimos. Que le doy gracias y infinitamente gracias a él de todo lo que lo favorece que él me ha hecho. Gracias a Dios y a la Virgen y a él, a Fray Mamertú Esquiu. El Fray Mamertú de la Ascensión Esquiu nació en el año 1826 en Piedra Blanca, en la provincia de Catamarca. Desde los cinco años comenzó a usar el hábito franciscano que no lo abandonó en toda su vida, como promesa por su delicado estado de salud. Bueno, he trabajado mucho sobre la investigación de la fructífera vida de Fray Mamertú Esquiu, un hombre que durante 56 años y 7 meses de vida lo podemos abordar como docente, como político, como periodista, como legislador, como evangelizador, como misionero, como ciudadano comprometido y bueno, también en este caso como beato. Estoy totalmente convencido de que este es el hombre que necesitamos los argentinos del siglo XXI. Os imaginate que en el siglo XIX nuestro país aún se estaba formando, se estaban consolidando las instituciones en un contexto de guerra civil, además de una gran desigualdad social, además de las crisis económicas que tenían los estados provinciales recién consolidándose, formándose, había una enorme mortalidad infantil. ¿Por qué eso explica por qué a Fray Mamertú Esquiu lo vistieron con el sallal franciscano? Porque eran tantas las enfermedades, las pobrezas, las pestes que había en ese entonces, que diezmaban a la población de las provincias, que era frecuente que las familias le hicieran promesas a la Virgen, en el caso de las nenitas, de las niñas. En el caso particular de Fray Mamertú Esquiu, su madre, María de las Nieves Medina, al nacer enfermo, él lo invoca, digamos así, a San Francisco y lo viste con el sallal franciscano. Fray Mamertú Esquiu, desde muy joven, fue maestro de filosofía y teología en la escuela del convento. Las primeras letras las adquiere con Teresa Bravo una maestra de piedra blanca, donde sus padres lo envían a los chicos, a los niños Esquiu, a Odorico y a Mamertú, para que adquieran las primeras letras, es decir, él aprende a leer y a escribir en piedra blanca. En 1836, cuando Mamertú tenía diez años, su madre cae del caballo y por las heridas ocasionadas va a morir. Mamertú ingresa al convento ya como interno, es decir, ya queda viviendo ahí, en el convento de San Francisco, aquí en la ciudad. El convento franciscano, como también otras instituciones educativas, tenían una excelencia en cuanto a la calidad educativa de ese momento. Ahí va a recibir su sólida formación intelectual, humanística, filosófica, teológica. Ese va a ser el contexto en el cual se va a formar Esquiu. Por eso él siempre va a tener esa sensibilidad social, porque lo veía acá en su pueblo, lo veía cuando él ya fue a la ciudad capital, donde en las ciudades la pobreza se nota más todavía, porque vos acá en el campo cultivás, pones una planta de lechuga, tomate, estamos en una tierra muy fértil, hay mucha agua en esta zona, entonces es una pobreza pero con muchos alimentos. En cambio en las ciudades se nota más todavía la pobreza. Por eso él siempre, en su accionar político, o desde el púlpito, desde sus artículos periodísticos, desde sus sermones patrióticos, él siempre va a predicar la necesidad de lograr la paz y la unidad de todos los argentinos. Esquiu tenía 27 años y vivía en el convento franciscano de Catamarca, en pleno centro a una cuadra de la plaza principal, cuando el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe se sanciona la Constitución Nacional. El gobernador de Catamarca, don Pedro José Segura, en esa enorme ocasión, en esta solemne ocasión, va a pensar en el mejor hombre que teníamos en Catamarca, más allá que había muchos, muchos intelectuales, muchas personas muy bien formadas, pero este hombre, el gobernador, piensa en Fray Mamerto Esquiu. Y ahí es cuando Esquiu, y eso lo tenemos bien patente, es más me lo imagino, porque los que hemos leído el diario de recuerdos y memorias de Esquiu, él mismo dice que iba haciendo los borradores en sus ratos libres que él tenía, porque ya por entonces él ya era periodista en el primer periódico de Catamarca, que se llamaba Lambato, sacerdote, con todo lo que eso significa, era docente del colegio franciscano, lo que hoy es el colegio Padre Ramón de la Quintana, y también era como consejero de gobierno, como un asesor, vendríamos a ser hoy, de los gobiernos de entonces. El sermón de la Constitución, los sermones en general son discursos políticos, por eso es importante contextualizar el sermón de Esquiu, en una época clave de la organización nacional, la palabra de Esquiu es fundante, y por eso, miren, la única vez que el Poder Ejecutivo, por decreto, ordena la publicación de un sermón, la única vez en la historia va a ser con el sermón de Frank Romero Esquiu, porque esa palabra, lo que estaba escrito en ese sermón, era lo que se necesitaba para que la nacionalidad argentina empiece a consolidarse. Entonces él hace un borrador, el primero no le gusta, la oratoria de ese entonces era como muy florida, muy grandilocuente, con palabras muy lindas, pero él dice, no, el pueblo no me va a entender. Entonces lo rompe, hace borrador y hace otro, un poco más lo que la docencia diríamos una transposición didáctica, digamos bajarlo al discurso, más al pueblo. La división y la grieta existieron en la historia argentina desde 1810, y quizás antes también, pero pongamos 1810 para ponerle un año redondo. Lo que luego va a ser la República Argentina venía de dos fracasos constitucionales previos a 1853. Al interior del Congreso Constituyente del 53 había una corriente que bregaba para que no se sancione la Constitución. Y ahí Esquiu dice ese sermón, la etamur de Gloria Vestra, que básicamente tiene tres ideas principales. La primera es recordar los 43 años de 1810 a 1853, 43 años muy difíciles que vivió nuestra patria en medio de una guerra civil entre unitarios y federales, y que va a causar, como él dice ahí, anarquía, males, guerra, disolución y todo esto. Esa es la primera idea. La segunda idea es que la Iglesia no debía ser obstáculo para la Constitución Nacional, la organización nacional. Entonces, ahí viene la idea de obedecer la Constitución, de jurar, de aceptar la fidelidad que propone el poder político. Lo valioso de Esquiu es que un hombre de la Iglesia se puso al frente en el púlpito y pidió que se apruebe un documento como la Carta Magna, por más que ese documento afectaba los intereses de la Iglesia. El mensaje de Esquiu es trabajar en beneficio de la nación argentina independiente de lo que a mí me afecte. Porque yo creo que ahí está la base, ¿no? La Iglesia no puede oponerse al progreso de los pueblos, lo dice él, en nombre de esa institución a la que él pertenece, y está desde los cinco años con el hábito de San Francisco, o sea, toda su vida, su cabeza y su corazón compenetrados con la institución. Entonces, esa palabra es valiosa en ese momento y en el año 2023, porque los intereses personales tenemos que dejarlos de lado un poco en beneficio de un bien mayor. Y la tercera idea, a mi criterio la principal, es que si queríamos construir esa patria que tanto anhelábamos, debíamos trabajar por la paz y la unidad de todos los argentinos. Convencido de la posición antiliberal de Esquiu, el gobernador Segura le encargó un sermón patriótico. Su sermón alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la prensa de todas las provincias. La resistencia que se le podía haber hecho a la Constitución en otras provincias quedó vencida por la elocuencia de un fraile desconocido que provenía de una pequeña provincia. El sermón de la Constitución recordó la historia de desuniones y de guerras civiles y lograría la sanción de una Constitución que traería nuevamente la paz interna. Fray Mamerto Esquiu fue consagrado obispo en el año 1880. Nunca cambió su forma de vida humilde y austera. Recorrió todas las ciudades y pueblos de la diócesis. En el año 2020, la Comisión de Teólogos de la Santa Sede dieron válido un milagro por la intercesión de Fray Mamerto Esquiu. Nos encontramos en la localidad de La Tercena del departamento Fray Mamerto Esquiu y estamos por ingresar a una de las capillas más antiguas que tenemos acá en el departamento. Es una capilla también que ha sido construida con adobe, bloques de piedra y esta iglesia no hace muchos años ha sido declarada santuario por el afluente e importante de personas que llegan a los pies del Señor para pedir sus gracias, sus milagros. Aquí también se conserva en su interior la pila donde ha sido bautizado el Beato Mamerto Esquiu. Es un niño que nace enfermo, es un niño que nace en una familia chacarera, pobre, humilde, labriegos, una mamá hilandera con una familia donde sus hermanas estaban dedicadas a la actividad del tejido y su padre a la labranza. Esquiu va a ser un niño prodigio. A los cinco años ya leía perfectamente y compartía las lecturas bíblicas en el seno de su familia. También lo vamos a ver a Esquiu a una corta edad, culminando los estudios de filosofía y teología. No es uno de los tantos patriotas que tuvo la República Argentina que han tenido que emigrar o irse a Europa o a Chukisaca, donde estaban las universidades para la formación académica propiamente dicha. Esquiu es un autodidacta, se forma en Catamarca y desde Catamarca tiene esta mirada sobre la realidad social, cultural, histórica. Es un hombre comprometido también con la realidad de su tiempo, con los pobres. Es un profeta que denuncia, es un pastor peregrino que se pone muy cerca de aquellos que realmente lo necesitaban. Esquiu en la actualidad y desde su beatificación, el departamento, Catamarca, hay nuevos aires. Hay una experiencia diferente. Hay un Esquiu renovándose en la vida de las comunidades. Es un Esquiu que vuelve a hablar. Vuelve a hablarle a la sociedad, vuelve a hablarle a la cultura y a la gente más humilde y gente común la vemos rezando más, pidiéndole más, atribuyéndole a él hechos milagrosos. El Papa Francisco lo declara beato. Emma, la niña cuya curación de su osteomielitis femoral necrosante fue considerada el milagro decisivo para esta beatificación de Esquiu. Beato y prócer patriótico, siempre estuvo atento al cuidado de los más humildes. Hoy no sé dónde estoy. Solo sentí una mano que de ella percibía maldad, locura y demencia. Me arrojó en un lugar oscuro, causándome el dolor más grande, pero a pesar de todo, sigo protegiendo a mi amado Catamalca. Junto a Mamerto, desde el cielo, los bendice. No me olviden. Recen por mí y por Mamerto para que llegue a santo. Y la quimio era, no sé, tan fuerte que en dos etapas la me la hicieron y me dejó muy mal. No me recuperaba, era una cosa que me sentía mal y me sentía mal. Y bueno, empezaron a colocar antibióticos. Y creo que llegaron a ponerme 10 ampollas de antibióticos muy fuertes. No reaccionaban. Le había dicho a la doctora, chicos, de que se despidan de mí porque yo no iba a salir adelante porque ya no me respondía la medicación a lo que me estaban haciendo. Y mi hija me había llevado una estampita de Framework to Skew. y para mí fue una cosa como que, como que él se me apareció y como que yo tenía que decirle algo a él. Y ahí yo le pedí que me ayudara. Yo le dije, o sea, si me voy a morir, que no sufra. Y si voy a vivir, ayúdame a salir adelante y yo voy a, te hago la promesa de usar el hábito por un año, por lo menos, pero sácame adelante el pedido. Por eso le debo a Framework, porque yo sé que es como que se me presentó. Me sacó adelante. Gracias a Dios no tuve más molestias. No tuve dolores, no tuve nada. Voy superando, voy saliendo adelante. Mi chico de chico lo llevó al hospital, bueno, al médico, le dijeron que son cinco o seis manchas. A él le salieron cuatro. Venía otra que le estaba por salir acá en el pecho. Y si le sale y se le formaba eso, no sé que se le iba a hacer como enfermedades. Mi señor es muy creyente, todos los domingos lo vamos por ahí. Él usaba el manto del fray, el sallá, mi señor le hacía hasta que él quiera. Y es la cuestión de la fe, uno pidiendo con fe y él lo concede, que es lo mejor. Hay que tenerle fe. No, no hay que decir, no, no, hay que llegar, rezarle, pedirle, vas a ver que el tiempo eso, sí. Fray es, es fray. Me iban a operar, el problema lo tenía el hígado, lo estaba ya por perder. Cuando a los dos meses me vuelven a hacer estudios y me dicen que tenían que vuélverme a operar. Y lo han hecho por las costillas, porque dicen que hacía dos meses que me habían operado y todo. Me dicen que tenían que volverme a operar porque se volvía a formar un quiste medio del hígado. Pero no pedían, no molestaban a los santitos, por Dios. Y le digo a Fray Mamertuesky, por favor, ayúdenme para que no me operen, porque ya era una operación tan grande que tenía aquí. Y entonces le digo que, por favor, le digo a Fray Mamertuesky que no salga nada, que esté bien para que no me tengan, que volví a abrir. Le pido a él que me ayude. El doctor este Flor iba y volvía y dice, bueno, sabes que no te encuentro nada. Dice, tenés la operación y adentro está el hígado que nunca se ha tocado. Te lo estoy haciendo lo de estudios porque no se te ha tocado el hígado. Para mí ha hecho un milagro. Le tenía tanta fe a él que yo no le pedía nunca nada. Y le había dicho a él que si él me sana, yo me iba a ir nueve días a rezar el rosario allá a Casa Esquiu. Así que me iba nueve días caminando hasta la Casa Esquiu, le rezaba y me volví. Su pueblo natal fue San José de Piedra Blanca. Hoy es la localidad Fray Mamertuesky. Aquí se mantiene viva su obra y pensamiento. Acá estamos ya dentro de la casa, la nave central, mejor dicho, ¿no es cierto? Tenemos algunas cosas que realmente son reliquias para nosotros, ¿no es cierto? Tenemos como ser acá, en esta urna, un pedazo del algarrobo donde él se pudo agarrar y murió. Según los partes médicos, muerte súbita, ¿no es cierto? Una muerte natural, dado que en esa época habían corrido los rumores que Esquiu había sido envenenado. Por eso ellos mandan médicos forenses para que se le hiciera, practicara la autoxia, a lo cual dan el parte médico ese. Excepto que tenemos acá, esta nanita, que es la cual se cumplió el milagro para que llegue a ser Beato Esquiu. Era nanita en Tucumán, que tenía cáncer en los huesos, y Esquiu, con la estampita de Esquiu, lograron salvar porque la iban a imputar y se dieron que estaba totalmente sana. Y allá en la otra habitación tenemos una cama, en esta cama él durmió una siesta. Daba un guía con nosotros y en el momento que ellos se retiraron, yo sentí algo que me llamaba para el lado de la camita de él. Y me estiré sobre la cama del Beato y le pedí de que por favor que me curara de la columna, porque ella sufría muy mucho. De ahí me levanté, fue mi hijo, me recriminó porque había entrado ahí, pues yo le dije, es la fe que me llamó ahí. Y después nos fuimos a la plaza, cuando nos sentamos, para mí era un martirio, después que yo estaba sentada de levantarme, por el dolor de la columna. No sé cómo me levanté, pero no me dolió, no me dolió y de ese día me compusí. Aquel 4 de septiembre cuando fue, no es cierto, declarado ya Beato, fue no solamente para Esquiu, sino para Catamarca entero, no es cierto, que realmente es algo muy importante y para los argentinos. Estoy convencido que la mayoría de los argentinos deberíamos conocer más la figura de Fernando Esquiu, siendo tan pequeño, con 27 años, la unidad de todos los argentinos, algo tan fuerte como eso, 27 años. Creo que hoy más que nunca necesitamos que se reproduzcan personas con el mensaje y el corazón de Fernando Esquiu para lograr la unidad de todos los argentinos que necesitamos, independientemente de cómo piensen, sino que el común denominador sea que podamos igualarnos, no es cierto, porque nadie puede ser feliz teniendo un vecino en una situación mala e infeliz. Entonces debemos, más que nunca, digo, imitar el ejemplo y continuar su obra. Siempre estamos en antinomias, entonces por eso es que yo fundamento que hoy los argentinos necesitamos conocer a Esquiu, sus discursos, sus sermones y sobre todo su vida, porque este va a ser un hombre que va a predicar con el ejemplo, que es la mejor manera de enseñar. Es una gracia infinita que le voy a seguir dando y mientras yo viva, ¿qué es lo que pienso algunas veces? Digo, si lo conoceré el día que me tenga que ir, lo tendré que ver a él. Yo ya cumplí el año con el hábito, pero mientras pueda lo voy a seguir usando. Para mí es muy importante. A veces me dicen, lo tenemos olvidado, Esquiu, uno olvida lo que conoce. Yo no sé si lo conocemos. Yo no puedo olvidar lo que no conozco. Triste sería olvidarlo después de haberlo conocido, porque creo que una vez que lo conocemos, podemos entender la importancia que tuvo en un momento clave de la historia argentina, como es el Sermón de la Constitución de 1853. Es una sola persona que tiene la posibilidad de expresar a nivel político lo que siente desde su formación espiritual. A quienes creen y a quienes no creen, el aporte político que se realiza Esquiu con el Sermón es lo que determina el significado de su palabra y de su obra hoy, en el siglo XXI. El cielo se puso a llorar a saber de tu partida. Tu pueblo quedó solo aquella tarde de enero. Tarija te reclama, Córdoba también. Tú eres piedraluanqueño y catamarqueño también. Tarija te reclama, Córdoba también. Te han visto nacer los cerros, ser un frailecito y de niños soñar. En tu natal, piedra blanca, creciste como hombre de paz y verdad, vales por todo lo bueno. Amor tan humilde dejaste en tu altar, sembrando el suelo de panes, de frutos y soles con tu caridad. Padrecito de los pobres, sos luz y esperanza. Fray Mamertu Esquiu, mi humilde rezo te llama, rezo con el alma, yo sigo tu luz. Fray Mamertu Esquiu murió en el año 1883 en la posta catamarqueña del Suncho. Entregó su vida a los pobres y dejó una huella en su prédica por la defensa de las instituciones y la constitución y por su convencimiento de que sin educación el país no llegaría a ningún lado. Fíjate en lo que te acompañó desde tan niño sufriendo, dejando enseñanzas que temo su Dios. Muchas gracias por tu entrega. Se le atribuyen 300 hechos milagrosos y una cura inexplicable lo llevó a su beatificación. Su corazón incorrupto fue depositado en el convento de San Francisco en Catamarca. Sacerdote franciscano, obispo, periodista, político, beato de la Iglesia Católica y prócer de la Nación Argentina. Fray Mamerto Esquiu Fray Mamerto Esquiu es sin lugar a dudas un ser esencial por la patria. Rezo con el alma yo sigo tu luz y los espacios de la Nación Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!